¿De quién era la tierra cuando en la tierra no había más que tierra para caminar? ¿De quién eran los montes, desiertos y bosques, la selva, el río? ¿De quién era el mar? De la tierra a la tierra, del mar, el mar. De la tierra a la tierra, del mar, el mar. Somos dueños de nada, de nada. No sirve creernos las dueñas, dueñas de la nada. Nada vale tu oro, tus redes, tu cerco, tu opio, tu polvo, si ella se enfada. De la tierra a la tierra, del mar, el mar. Tanta sangre, tantas vidas, por necedad, por querer poseer. Tantas guerras insensatas para ganar algo que nunca podrás tener. ¿De quién era la tierra cuando en la tierra no había más que tierra para caminar? ¿De quién eran los lagos, los cerros, glaciares, las dunas y valles? ¿De quién era el mar? De la tierra a la tierra, del mar, el mar. Si es que apenas llegamos y ya somos todos perfectos esclavos de esta humanidad. En tan corta estadía, supimos ser la especie más destructiva, sedienta y voraz. De la tierra a la tierra, del mar, el mar. Tanta sangre, tantas vidas, por necedad, por querer poseer. Tantos genocidios solo para ganar algo que nunca podrás tener. Tanta sangre, tantas vidas, será que nunca podrás temer. De la tierra a la tierra. Tanta sangre, tantas vidas, por el mar. Tanta sangre, tantas vidas, por necedad... Amén.